Bueno, pregunta número 3. Si no fueras pro del LOL, ¿te gustaría ser pro de otro eSport? Sí. ¿Cuál sería? Si no era pro del LOL, probablemente hubiese sido pro player de Rocket League. Mirá, mirá vos. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho el Rocket? Sí, antes de decidirme llanamente por el LOL, en su momento era el rango más alto en ese juego también. Y bueno, obviamente ya cuando me dediqué más al LOL ya lo dejé ni juego casi. Pero si hubiese seguido, hubiese sido pro porque también conocía gente en ese momento que era mi mismo nivel o un poco peor, que ahora ya está convirtiendo en lo más alto. Claro, o sea, es probable que hubieras terminado enviciadísima vez con Rocket League profesional. ¿Qué onda la escena de eso? No tengo ni idea, boludo. ¿Vos seguís a tus amigos ahí? Cada tanto los veo, la verdad. Creo que está bastante mejor de lo que era en ese momento porque en ese momento no era nada, o sea, literal. Ha crecido. Claro, ponele que viste cuando en ese momento del LOL solo había Go for LOL, o sea, estaba la Go for LOL. Sí, me acuerdo. Bueno, ponele que era el torneo más grande del Rocket League en el LATAM. No había nada, boludo. No había nada. Y hoy hay. Claro, hoy ya está, bueno, ya está la empresa del juego en el LATAM, o sea, ya está lo que sería la RLCS, que es la Rocket League Champions Series, que es como la LL de acá para llegar a la Mundial. Boludo, estás real día con el Rocket. Sí, boludo. ¿Me vas a decir que no seguís jugando? No te creo, boludo. No, no juego nada, boludo. Solo LOL, o sea, no juegan otra cosa, solo LOLcito. Te consume todo tu tiempo ese juego.